Música 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 Hoy que ya estás a mi lado, siento la inmensa alegría, ya no siento la gris hecha, que el del día se va a seguir el día. Y que si salgas milagrosas, ganas de poder ser mi hijo, querer regresar a mi amada, no para siempre, no para siempre, no para siempre. El saludo por las paredes.